Fragmento musical Canción revolucionaria Bailecito guaino zamba Vuela palomita por la libertad Palomita del sur Vímenos Paloma del sur Beso tu heredad Vamos a cantar Por la libertad Paloma del sur Vibra tu mirar Que de despertar En la inmensidad Vamos a luchar Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a bailar Nunca dejes de soñar Menos de volar Aunque azotan mil tormentas Vuela más allá Vuela, vuela palomita Vuela más allá Se achican tus cielos Otros abrirás Lojos de esperanza Por la libertad Vuela palomita Vuela más allá Paloma querida Pronto vencerás Que no hay cárcel que sea invicta Si echas a volar Porque en tus alas Habita nuestra dignidad Vuela, vuela palomita Por la libertad Vuela palomita Vuela, vuela Sin parar Sin más Vuela palomita Vuela, vuela Sin parar Sin más